Bien, así tenemos el tablero finalizado ya el primer tiempo entre Náutico, Ensenada y el conjunto de Torosano. Primero y segundo, respectivamente, en este caso Náutico, que así está en la charla para lo que va a ser el comienzo del segundo tiempo y Torosano. A ver, en este primer tiempo lo que se pudo ver son dos equipos con características muy agresivas y ofensivas, con muchas variantes en defensa y básicamente con un juego predeterminado. Lo que implica, aquí tenemos a los árbitros, lo que implica, queda todavía mucho por recorrer, y los equipos que tienen la suficiente capacidad de juego como para ir absorbiendo todo el proceso de juego. Por el momento, bueno, así tenemos el juego en lo que tiene que ver con este partido, dos equipos que tienen sus características, así tenemos a la gente tomando su pequeño respirito. Algunos fueron a tomar un poquito de aire para cambiar un poquito el aire del gimnasio, y mientras tanto, se sigue haciendo movimientos precompetitivos. Vamos a ver aquí que tenemos gente que está yendo al bufet. Decía, vamos a ver qué pasa, falta mucho todavía. Aquí tenemos el bufet, ahí tenemos la gente que se va acercando para consumir algo, tomar algo. Aquí tenemos la bandera Torosano, mire que la vamos a mostrar. Estoy mostrando también la gente de asquicieros, y la gente que de a poquito, muy a poquito, va volviendo. Pero básicamente aprovechando para tomar un poquito de aire, decía, dos equipos que tienen muy en claro en cuanto al juego, y que evidentemente tienen mucho que dar para este segundo tiempo. Esto queda muy claro. Por lo tanto, vamos a ver cómo se va ajustando el juego, cómo se le va encontrando la forma de cara a lo que queda en este partido. Se vio en ambos aspectos jugadas muy interesantes, con muchas variantes. Y vamos a ver cómo se va presentando en lo que queda de este partido. La gente como hacía, pequeño respiro que se están tomando, algunos descansando un poquito. Ahí los tenemos, ya los vamos a ir. Ya los vamos a ir, decía, a la tribuna de Náutico Ensenada. Ya a poquito vamos llegando. Ahí tenemos la gente, muchos que se puedan tomar un poquito de aire. Porque el gimnasio tiene su clima un poquito pesado, por lo menos, ¿no? Pero bueno, la gente va a comer algo, va a tomar su pequeño descanso. Y de a poquito va a ir volviendo de nuevo para acompañar este segundo tiempo, para ver qué pasa con estos dos equipos que se han ganado este protagonismo. Bueno, pero hoy, según los puestos respectivamente, y veremos qué pasa de lo que queda de este compromiso. Falta muchísimo todavía. Vamos a ver cómo se va resolviendo el juego. Aquí tenemos la gente de Náutico. Sí, y nos vamos. Y nos vamos rápidamente a lo que tiene que ver. Y nos vamos a ver. Y nos vamos a empezar, porque, obviamente, falta mucho. Así os vamos a mostrar el tablero de frente. Ahí lo tenemos. Veremos qué pasa. ¿Veniste? ¿Se va a colo, caballero? Bueno. ¡Sapro! Ahí tenemos a uno de los muchachos de Náutico. Haciendo de las suyas. Y ahí tenemos los chicos. A la espera de este segundo tiempo. Vamos a ver qué pasa, entonces. Echar la técnica. Se va a venir el segundo tiempo. Vamos a ver cómo se plantea el juego. Por ambos lados. Aquí tenemos la mesa de control, que es un dato menor. Y aquí tenemos los chicos de Turozano. Bueno. Y aquí tenemos... Yo voy a venir a hablar. A ver... Por acá me usen. A ver, yo voy a preguntar algo, ¿cómo le vas ahorita? Vamos a seguir por aquí, me voy a mostrar acá, a ver, vamos a chupiar, yo quiero saber una cosa, a ver, buenas, buenas, a ver, ¿cómo está siendo el buffet, bien? Bien, 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 ahí vamos, ahí está, bueno, eso que ya vamos a mostrar también, la gente del buffet que está también trabajando a pleno, así, y se viene el segundo tiempo, ahí lo tenemos, veremos qué pasa en este partido, le vamos a ir acomodando para lo que va a ser el retome de este segundo tiempo para ver quién será entonces, quién se quede con la victoria en este compromiso.